¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Ghosts Y aquí estamos jugando, oye, ya que soy de Valladolid, me siento tan orgulloso Y es una ciudad con mucha cultura de rugby Pues estamos jugando a rugby, o Blitz Que consiste en ir a un agujero, que ahora veréis, un círculo Donde pone meta, ahí Y con eso marcarías un tanto Mientras tus enemigos, obviamente, pues van a ir a tu portal, a tu circulito Me cago en la derecha, entra uno Claro, también hay que defender, ¿eh? No solamente es atacar Mira, 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 mira Uy, como se la he liado, me cago en 10 Así que vamos a ver Porque también es un modo de juego que nunca había subido en ningún vídeo Y puede estar muy entretenido, la verdad Vamos a poner ahí una bomba de esas No, otra vez, no por aquí abajo, menos mal Oh, jod Tío Y eso, está súper bien Hombre, lo que pasa es que te sueles encontrar a mucho esquinero Ya no camperos, porque, oye, en cada modo de juego, pues hay que... A ver, aquí había... Me ha parecido ver a alguien, efectivamente Oh, asistencia Vamos Vale, vienen por ahí ¿Le estoy dando? ¿A qué estoy dando, tío? Ah, que tengo balas de... Tengo las balas perforantes esas Eso, por ahí Por si vienen por las escaleras Ese tío ahí que está esperando Pero le uso de cebo ¡Hola, qué liada, chaval! La que nos acabo de hacer Mira, 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 mira Mira, mira como... Gira ahí, 360 Bueno, ahora sí, joder, nos ha matado con dos balas, eh Pero bueno, otra vez por ahí El artefacto explosivo casero este Que nos hemos hecho ahí viendo en YouTube Ay, si es que no era, tío Parece una mochila ahí con tres cables ¡Jobar, tío! No puede ser 4-4 Las rondas son de 8 El que llegue a 8 acaba la primera ronda Si no se acaba por tiempo Y vamos a hacer eso por ahí Porque ya estoy un poco cansado de defender Para el final parece... ¡Eh, eh, eh, eh! Parece que eso lo defiendo yo, tío Así que voy a ir a atacar Voy a ir a atacar ¡Oh, mira, 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 mira! Ahí te pillé ¡Uy, a ti también te pillé! Sí, señor Bueno, bueno Impresionante Bueno, me he puesto el SMI Y el... ¡El enemigo ha pasado! ¡Oh, shit! El SMI, pero oye En este modo de juego es... Es... Bueno, te puedes hinchar Como suene la flauta de... Vaya Y lo pongas en un sitio bueno Te puedes hinchar Porque obviamente los enemigos van a ir a saco a tu punto Y... Y para zonas de defender Está muy bien También para atacar A veces si lo... Si antes de entrar en su... En su zona Lo metes también También te puedes hinchar Porque ellos al final van a renacer por ahí Y seguro que alguno está campeando Esperando a que lleguemos los... Los enemigos a puntuar Así que voy a intentar Me ir por aquí abajo A ver si con un poco de suerte No hay nadie Eh, he oído algo He oído pasos Vale Despacio, despacio Despacio Vale Baja y asistencia Nooo Tío Nooo El SMI Ha muerto El SMI Ha muerto Vale No hay nadie No hay nadie Ah, mierda Me acaba de hacer la pascua Cuando entra un enemigo Eh... Hasta 10 segundos después Por eso veis ahí los cuadrados esos Los rombos que viene el tiempo dentro Ahora ya podría entrar Y otra vez me la juegan, tío No, menos mal que era al final, eh 7-6 Bueno Ah, vamos perdiendo Muy mal, eh Hay que remontar Hay que remontar Pero es eso Es lo que os digo Eh... Te puedes Te pueden hacer la jugarreta A veces la haces tú Como vayáis dos o tres a la vez A intentar puntuar Y en cuanto entre el primero Tienes ahí 10 segundos Que como los otros enemigos Oye, en que ha entrado alguien Pues van a ir a por ti Y tienes que esperar ahí Escondido 10 segundos Para poder puntuar otra vez Pero bueno Ahora estamos en el lado Que a mí me gusta Este es el lado Que a mí me gusta Este es mi lado Y desde aquí Les voy a masacrar Eh Como molan las sombras, tío Me encantan las iluminaciones De este juego No hay nadie Vale Vale, vale Vamos a ir con más cautela ¡Ojo! ¿No? Oh, creí que le había matado Ahora sí Ahora sí Vale, ha entrado una Estamos en empate Y Vale Eso es Es mi Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Por detrás Oh, chaval Qué buena Qué buena Mi primer Mi primer touchdown No viene nadie Voy a plantar aquí el este También es verdad Que si lo plantas Muy cerca del objetivo En lo que salta La bomba Del SMI Te lo pueden evitar Porque puntúan Y se teletransportan Automáticamente Así que también Hay que ponerlo un poco lejos Para poder Ahí está Vamos, cohete Vamos, cohete Trinity A ver si con un poco de suerte Vale Vale, venga, venga, venga Vamos, vamos Y van dos, chaval Y van dos Aquí remontando Venga, venga, venga Basta Basta Hala, hala, hala Vaya Vaya fail, tío Vaya Trinity Más fracaso Oh, me falta uno Para el Maniac Vamos, vamos, vamos Vamos Pues aquí el Maniac Puede triunfar, eh También Puede triunfar Puede triunfar Vamos Joder El SMI Una muerte de SMI Me vale Vamos a esperarlo ¿Ves lo que os digo? Ahora hay que esperar aquí Diez segundos No hay nadie Con un poco de suerte Con un poco de suerte Vamos, vamos, vamos 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 ¡Oh, cuchillada! Oh, qué buena, chaval Qué buena Esa triple baja Casi consecutiva Qué grande Y encima me ha sacado el Maniac Ahí Buah Impresionante Digo, estoy más muerto Que muerto Ahí cuando Cuando He visto que había tres enemigos Y me los he cargado a todos ahí De más de cuchillazo No me digas 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 Buah Buah, qué buena, tío Maniac Que SMI Se voy a enviñar aquí Por si vienen por ahí abajo Vale, vale, vale Vale Oh No, no, no Vale, vamos, vamos Tú también mueres A tomar por saco Eh, qué pasa Que venís por detrás Cómo estoy sufriendo, eh Vamos, vamos A ver si le hago aquí La La Oh Vaya fracaso, tío Bueno, oye No está mal ahí Vaya rachita más maja Entre las Los cuatro ahí O tres en la base Más ahora otros tres o cuatro Ha estado bien Ha estado bien Y encima Estamos remontando Voy a llevar el SMI Ahí a su posición O cerca de su posición Cuidado, cuidado Por ejemplo, ahí Va, está muy mal puesto, tío No, no, no Mira que bien Ay, me mata mi propio SMI Ah, no, me ha matado Buah, qué frac Qué frac Qué frac Frac aso Qué buena Vamos a ver Es por ahí Y Ya dejo esa bomba Que cubre ese lado dentro Buah, estoy más muerto Que muerto, tío Estoy más muerto Que muerto Ahí Con el lado Del armario ese Pequeñajo Que no me ha cubierto nada Vamos, hombre No me puedo creer Que se vaya a acabar por tiempo Necesito marcar, eh Detectado satélite enemigo Vale Vale, nadie por ahí 14, 10 Ni marcan ni marcamos, eh Mira, 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 mira En tu cara En tu cara En tu cara, chaval Oye, las dos últimas entradas Las he hecho yo, eh Vale Vale Venga, venga Voy a dar la victoria de mi equipo Uy, uy, uy No me ha visto, no me ha visto No me ha visto ¡Sí! 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 En su cara En su cara Bueno, he sido el El MVP del partido Totalmente, eh El MVP del partido Bueno, pues Modo de juego Bastante chulo Espero que os haya gustado Me gusta, favoritos Suscribíos al canal Para más vídeos de Call of Duty Ghost Ahí está 16, 10 Buen día de trabajo Sí, señor Y 21, 9 Lo dicho Suscribiros Nos vemos Adiós Gracias Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!